Vámonos ahora a las calles de la Ciudad de México. Ahí anda mi querido Atalo Mata Otón. Un reporte sobre cierres viales, ¿verdad? A ver, cuéntanos más, Atalo. Muy buenos días. Así es, Cristal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que estamos aquí en Doctor Río de la Loza y Doctor Vertis en la Colonia Doctores. ¿Para qué? Precisamente, fíjate que queremos seguirle advirtiendo a la gente que ha habido efectos colaterales debido a la falta del uso del funcionamiento de la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro. Ya sabemos que está en rehabilitación, modernización. Y Cuauhtémoc Lira nos muestra parte de los cierres que hay. Por ejemplo, aquí en esta intersección donde te digo, ya los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tránsito han hecho cortes a la circulación. Podemos ver ahí al fondo, hacia Doctor La Vista, cómo han colocado trafitambos y también las dobelas de color naranja para evitar el paso de los vehículos. Así que las autoridades capitalinas han cerrado parcialmente, Cristal, la circulación en calles como Vertis, Doctor Velasco, también Doctor Río de la Loza, que es donde nos encontramos, Gabriel Hernández, que es hacia donde nos está mostrando Cuauhtémoc. Y en su totalidad están cerradas estas realidades para la incorporación a Arcos de Belén. Es prácticamente imposible poder hacerlo. Solo pueden, como vemos ahí, también en la toma, podemos ver estas unidades de RTP, de la red de transporte de pasajeros, que sí pueden ingresar para llevar a la gente a sus destinos y estar sustituyendo a la línea 1. A ellos sí les permiten el paso. También les permiten el paso a las personas que viven en la zona, por ejemplo, a los residentes o a quienes vienen a trabajar únicamente identificándose, pueden pasar por este lugar. Las autoridades han recomendado, por supuesto, tomar como alternativa el eje central Lázaro Cárdenas. Y en este momento podemos ver dos sentidos aquí en Doctor Río de la Loza. Uno que va hacia Fraiser Bando Teresa de Mier, es decir, hacia la Alcaldía Venustiano Carranza, y otro de regreso, que generalmente se hace por las mañanas, que es el carril reversible, que es como le llaman, y que se dirige directamente a Avenida Revolución, digamos. Entonces, ahorita en este momento es lo que se está haciendo, lo que se está llevando a cabo en cuanto a cierres viales. Es importante que la gente tome sus precauciones y los vehículos que transitan en esta zona también pongan atención para poder utilizar algunas otras alternativas como eje central Lázaro Cárdenas, como ya lo mencionamos anteriormente, Cristal. Muy bien, Atalo, muy completo el reporte. Muchísimas gracias. Y bueno, la gente que circula por este lugar, tome sus precauciones. Ahí está la información puntual. Gracias, Atalo. Muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Paco.